Este día, Elías se levantó a las 4 de la mañana. Unos días antes me llamó y me pidió que lo filmara. Elías había esperado durante años dar su testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Buenos días, señor testigo. ¿Me escucha? Sí. Señor Elías, usted ha sido citado porque fue admitido como testigo. Levanta su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Lo prometo. Muy bien. Diga su nombre, por favor. Elías, Barahona y Barahona. Tenemos a la vista el documento. Elías sabía que era su última oportunidad para hablar. Esta es la búsqueda de la historia de Elías. Una historia que encontré en la palabra de otras personas. Y en imágenes que aún no han sido destruidas. Para poder contarla, hay que abrir grietas en los muros del silencio. En un país en donde todavía sentimos miedo. Salud. Revela. Au revoir. Gracias por ver el video.